¿Qué es el trabajo de Luján a Buenos Aires? de lo que se requiere de la gran ciudad. Bueno, en lo particular yo estuve 45 días parados y bueno, empecé a trabajar un poco ahora y bueno, voy tratando de salir pero también tratando de respetar un poco la situación que a todos nos afecta y creo que tenemos que ser conscientes y tener algún grado de solidaridad con respecto a las personas porque quizás no a todos nos afecte esto directamente pero sí sé que a las personas vulnerables son las que más perjudicadas están por lo tanto creo que hay que estar un poco atento y respetar un poco los condicionamientos porque la verdad que no conocemos de qué se trata esto todavía porque si no, no estaríamos en esta situación. Primero tuvimos que sacar el permiso que nos habilita a poder viajar y después en cuanto a los protocolos bueno, un poco respetar el distanciamiento a andar con el cubrebocas tener alcohol permanentemente arriba del vehículo nosotros no viajamos en transporte público que de alguna manera nos da alguna ventaja para estar, digamos, en menor contacto con la gente que viaja y bueno, acá se hace un poco de limpieza general con lavandina en el caso de... se lava acá el galpón en general y bueno, un poco es eso nada más no andamos tampoco en lugares donde hay mucha afluencia de público de hecho que hay muchos lugares donde hay controles y protocolos bastante estrictos porque nos atienden a partir de turnos o a partir de situaciones así que son bastante... incluso hasta nos hacen firmar declaraciones juradas para entrar a determinados lugares y bueno, no... no sé, el trabajo que yo lo tengo que ir haciendo porque bueno, porque tengo... por la demanda y por la necesidad que tengo un poco de llevarlo a cabo los controles que hace la Fuerza de Seguridad y las distintas jurisdicciones en general se van haciendo a través de la... se encuentran, mejor dicho en las estaciones de peaje y también en las entradas y salidas que ahora están un poco más abiertas porque los primeros días por ejemplo, el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires no era por cualquier lado sino que había... se hacía por algunos de los accesos y era bastante dificultoso cruzar porque había que hacer espera porque había esperas porque había que... bueno, que controlarse tanto el ingreso y el acceso ahora eso está un poco más flexible se abrieron más accesos no obstante siguen habiendo los controles pero bueno, los vamos pasando y bueno, se va trabajando se trabaja de otra manera distinta porque estamos viviendo la verdad que estamos viviendo en otro mundo completamente distinto a lo que era antes del 19 de marzo entonces se manejan otros tiempos nosotros viajamos acá con otros... manejamos otros horarios que ante otro funcionamiento distinto en cuanto a lo que hace mi trabajo así que... pero... no, no, mayormente no hay problema porque digamos como tenemos la autorización y como somos parte de un servicio esencial entonces no tenemos mayor dificultad de atravesar los controles desdeolo, como es el más grande y que sea